Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Hace pocos minutos se alteró el orden público en el municipio de Saravena. Las primeras informaciones indican que al parecer desde un vehículo cargado con plátanos fue adecuado con explosivos para lanzar algunos artefactos explosivos contra el batallón general Reveix Pizarro de este municipio. Hasta el momento se desconocen si hay heridos o daños materiales en la guarnición militar. A esta hora se realiza una serie de operativos en el municipio de Saravena debido a estos artefactos explosivos que detonaron hace pocos minutos cerca de las instalaciones de esta guarnición militar. Estaremos muy atentos para llevarles toda la información a través de su noticiero La Lupa Araucana.